Tenemos noticias, vamos a desinformar a los compañeros. Fabián Doman deja el periodismo a un cargo directivo en una compañía. Igual esto no es nada comparado a cuando se nos fue la compañera Malaspina, ¿no? No, no, no. Digamos todo. Doman asume como director de Relaciones Internacionales de Denor. Sí, huya. ¿Qué me contás, eh? Para mí, vio la luz y se mandó. Directamente, sí. Sí, este, pasó de mandar al corte publicitario a administrar los cortes de luz. Digamos todo. El compañero Doman, le deseamos suerte en esta nueva aventura que comienza. Nicolás Cabré recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Le tocó. A esta altura muchos dicen, bueno, ya está. A partir de ahora, ya nos vamos a contagiar de la mala onda de Cabré. ¿Viste que tiene como una mala onda? Sí, está así pinojado. Pobre Cabré. Escuchame otra cosa, te quiero contar lo siguiente. Se retira Cristiano Ratazzi. Después de 25 años, el presidente, el que fue histórico presidente de Fiat. El Tano. Sí, el Tano. Dijo que, bueno, uno se cansa, ¿eh? Sí. Hablando de Fiat y que él ya sentía que en la compañía no tenía más espacio. No, no, no. No sabía si contarlo así, duna o no. Ténganme paciencia, chicos. Ya se viene el weekend, que es un regata, ¿eh? No digo más nada. No te aguanto más. No te aguanto más. Gracias por ver el video.